Pues vamos a ver un ejemplo de cómo trabajar con la librería de audio de P5JS. En este caso voy a trabajar con el editor online de P5JS, el editor.p5js.org, básicamente por un problema que vamos a tener cuando trabajemos con el micro. A la hora de abrir el micro, a veces dependiendo del navegador, se pone un poco selectivo y no te deja abrir el micro por temas de seguridad. Así que trabajando con Google Chrome, utilizando la web del editor de P5JS, sí que me va a dejar abrir el micro, pero montando un servidor propio por temas de seguridad es posible que no me deja abrirlo. Y este es el único hándicap cuando intentamos abrir el micro. Así que voy a trabajar directamente con él para evitarme todo el tema de la configuración de los protocolos de seguridad y así directamente lo vamos a hacer. Lo primero que voy a hacer es recuperar el tema de cómo reproducir un archivo de audio. Como sabéis, hago un clic aquí y puedo cargar un archivo de audio siempre y cuando sea un archivo de menos de 5 megas. Así que vamos a recuperar un archivo de audio que tenemos por aquí y lo vamos a subir como un asset, como un recurso. Entonces para reproducir el archivo de audio aquí lo único que hay que hacer es hacer una variable, le vamos a llamar canción y entonces a ser posible en la función preload, que como sabéis se ejecuta antes del setup, se ejecuta antes de cargar la web, le vamos a decir que lea dentro de esa variable canción, nos lea el archivo y lo cargue. Vamos a hacer un load sound y le digo que cargue el audio.wap. Si vamos a trabajar con más de un audio, es igual que si vamos a trabajar con más de un vídeo, con más de una imagen, lo ideal es hacer carpetas y organizarlo un poco, pero bueno, en este caso vamos a dejarlo ahí mismo. Vamos a crear el canvas de 400x400 y en la función draw vamos a pintar un fondo de color negro. Vale, vamos a probar a ver si lee el archivo correctamente y no salta ningún error. Parece ser que sí. Bien, entonces estos archivos de audio, esta variable, que esta variable no deja de ser un objeto, es un objeto de tipo media element. Creo que esto ya lo vimos en el vídeo en el que trabajábamos con vídeos y con audios. Un media element es un objeto que tiene una serie de métodos, una serie de funciones a las que podemos llamar. En este caso, si hacemos un canción.play, empieza a reproducirse la canción. Le voy a decir que si pulso una tecla y la tecla es una A, pues que empieza a reproducir esa canción. Canción.play. Vamos a probar a ver si funciona correctamente. Ejecuto el programa, hago un clic aquí, aprieto la A. Ahí está, está reproduciéndose. Voy a añadir también otra tecla para que la pare. Para que llame al método stop, a la función stop y lo pare. Y entonces así con la A y con la B puedo ejecutarlo y parar. Quiero que comprobéis una cosa y es que fijaos que si pulso la A y empieza a reproducirse la canción y vuelvo a pulsar la A y vuelvo a pulsar la A y vuelvo a pulsar la A, se reproduce la canción muchas veces de forma paralela. Fijaos. Esto es una cosa que nos puede conducir a error, ya que cada vez que llamamos a la función canción.play, entra a reproducirse la canción, pero no para la anterior. Con lo cual esto puede ser un problema, sobre todo si hacemos una pulsación larga y empieza a reproducirse un montón de veces y acaba saturando la memoria. Después aquí tenemos bastantes más métodos para trabajar, aparte del play y el stop. Tenemos un pause, podemos cambiar el pitch, podemos saber en qué minuto de la canción está, podemos cambiar el volumen, podemos cambiar muchas cosas. Tendríamos que ir a referencia y mirar las métodos y las funciones de un objeto de tipo media element y ahí podríamos ver todo lo que podemos hacer. Pero no solo podemos trabajar con audios, sino que también lo que podemos hacer es, por ejemplo, abrir un canal de entrada que no sea un audio, como podría ser la entrada del micro de nuestro ordenador. Vamos a hacer una variable de tipo mic y a esa variable de tipo mic le vamos a decir que va a ser un new p5 audio in. El audio in es la entrada, abre la entrada de audio, la que tenga configurada por defecto, en este caso es el mismo micro con el que estoy hablando y le digo que empiece a escuchar. La función start hace que el objeto ese, que es una entrada de audio, se active y empiece a escuchar el micro. Entonces, el momento que hago un play y él me abre el micro, veréis que el navegador me va a pedir permiso para abrir el micro, le decís que sí, entonces me va a estar escuchando. Entonces, ¿qué puedo hacer con ese micro? Pues una cosa que puedo hacer, o sea, podría leer el audio y grabarlo y podría hacer mil cosas, pero una cosa así como muy fácil que puedo hacer es leer el nivel de volumen con el mic.getLevel Entonces, esto me va a leer el nivel de volumen y voy a pintarlo. Voy a poner un color tirando a blanco y le voy a decir que con un text me escriba el nivel de volumen aquí en medio de la pantalla. Entonces, fijaos que ahí cuando hablo, fijaos que es un número muy chiquitito, pero cuando me acerco al micro y hablo muy cerca o hago un golpecito, el número sube. Vamos a hacer una adaptación así como muy cutre, muy sencilla, ¿vale? Y es que le voy a decir que quiero que me dibuje un elipse medio de la pantalla en la parte de abajo del todo, de 30 por 30 y entonces a esta altura le voy a restar el nivel ese que estoy leyendo multiplicado por algo. Lo voy a multiplicar por mucho. Lo voy a multiplicar por 2000, por ejemplo, a ver si funciona. Entonces, fijaos que ahí tengo la bola esa y cuando hablo se va moviendo. Bueno, vamos a ver otra cosa que podemos hacer. Hemos visto cómo podemos cargar audios y reproducirlos. Hemos visto cómo abrir el canal del micro para leer el micro en tiempo real y entonces ahora otra cosa que podemos hacer que permite hacer, ya os digo, todo esto lo estamos haciendo muy a nivel por encima. Después, si queréis explorar, pues os vais a la referencia y miráis todos los métodos, funciones y posibilidades. Otra cosa que podemos hacer es crear un oscilador y empezar a generar ondas nosotros sobre la marcha, ¿no? Entonces hago una variable de tipo oscilador. Le digo que oscilador es igual a new p5 oscillator. Entonces me creo un oscilador y entonces aquí cambio los parámetros de ese oscilador. Le voy a decir, por ejemplo, que el... me parece que era wave. A ver, voy a consultarlo porque esto es set type, perdón. Set type. Set type. Entonces aquí le digo que es una onda de tipo sinusoidal. Un sine. Pues mera, ¿sabéis que las ondas de audio pueden ser triangulares, cuadradas, sinusoidales? Vamos a hacer una sinusoidal. Vamos a decirle que la frecuencia sea 240, por ejemplo. No, que sea un la de la primera, ¿no? 440. Le vamos a cambiar la amplitud, le vamos a poner un 1 y le decimos que empiece. Le decimos un start, ¿vale? Entonces ahora lo que va a hacer no es que vaya a reproducir un audio ni que vaya a leer el micro, sino que va a generar él un audio generando una onda. ¿Vale? Entonces, claro, con esta onda puedo jugar un montón. Si yo aquí en el draw le digo que la amplitud está relacionada con el mouse Y, vamos a dividirlo entre bastante porque creo que el número es grande y le digo que la frecuencia esté enlazada con el mouse X, pues yo ahora podré generar una onda que puedo irla variando en función de donde está el rato. ¿Vale? Bueno, y ahora vamos a ver otra cosa. Vamos a ver otra cosa y para eso vamos a recuperar lo de cargar el archivo de audio que estaba sonando. Canción. Vamos a leerla. Canción igual a load sound y cargamos el archivo ese de audio. ¿Vale? Cargamos ese audio y entonces lo que vamos a hacer es hacer un análisis del audio. Hacer un análisis en tiempo real. Para hacer un análisis en tiempo real del audio utilizamos una tecnología que es la que se utiliza normalmente para hacer un análisis del espectro, que es la FCT, la Fast Fourier Transform, la transformada de Fourier rápida. La transformada de Fourier rápida es una técnica matemática que me permite analizar en frecuencia un audio que está sonando. Entonces lo único que tengo que hacer es cargo la canción, la cargo como siempre, creo esta variable que se llama FCT y le asigno el objeto de transformada de Fourier rápida, new P5 FFT. Entonces esta FFT me va a analizar el espectro y ya está. Entonces yo aquí le voy a decir que dentro del draw haga una variable de espectro que sea igual a FFT.analyze. ¿Vale? Entonces esto me analiza el espectro y entonces en la variable espectro lo que voy a tener es un array tan grande como las frecuencias que ha analizado esta FFT, de la 0 a la que sea, de la 0 a la que sea, y entonces en ese array voy a tener un número que es como de fuerte está sonando esa frecuencia. Entonces si quiero pintarlo vamos a tener que hacer un bucle para pintarlo así en ancho. Así que vamos a hacer un bucle. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer la adaptación a mano, vamos a pedirle que me muestre la longitud del espectro para saber de cuánto estamos hablando, espectro.length en el 100-100 para que me diga cómo de amplio es ese espectro y vamos a configurar dos teclas para reproducir el audio. Key preset y key igual igual a una A. La vemos aquí y hacemos canción.play. Vale, vamos a ver. Length, creo que lo escrito al revés. Aquí. Vamos a ver, hago un play. Y voy a cambiar el color. Si no, no se ve el texto. Vamos a ver. Vale, el espectro son 1024. Es decir, está analizando 1024 frecuencias. Vale, pues venga. Vamos a pintar las 1024 frecuencias de alguna forma. Lo que vamos a hacer es un bucle desde 0 hasta espectro.length. Y a la i le sumamos y más pequeña que espectro.length. Vale. Y entonces aquí lo que vamos a hacer es dibujar un rectángulo en función del ancho del espectro, pero claro, lo mismo el valor que me está dando espectro es muy pequeñito. Bueno, vamos a probar. Vamos a hacer un rectángulo desde... Vamos a hacer... Vamos a hacer un rectángulo desde... Que está la... La x estará en la i. ¿No? Vale. Va a empezar en el 0. Y entonces el ancho del rectángulo va a ser 1. Va a ser una línea. Y el alto del rectángulo va a ir en función del valor del espectro. Espectro de... Vale. Vamos a hacerlo así como muy sencillo, muy cutrillo. No me va a salir adaptado. Va a haber frecuencias que voy a perder. Pues después lo adaptamos. Es decir, hago un bucle desde 0 hasta el ancho del espectro. El ancho del espectro... Claro, si el espectro es 1024 vamos a tener que hacer esto más grande, ¿no? Vamos a ponerle 1024 aquí. Desde 0 hasta 1024. Y entonces para cada x le voy a decir que me haga una línea de ancho 1. Sin borde y de color blanco. Y con una altura del tamaño del espectro. Vamos a ver si me funciona. Hago un play aquí. Ahí lo tenemos. No sé si lo habéis visto, pero para cada columna de píxeles, él me hacía un rect... Bueno, que era una línea. Y su altura dependía en función de lo que está analizando el espectro en tiempo real de la canción. Ahí está.